Ataca a la Argentina, primer minuto de juego, qué linda pelota que tiene, Pérez Di María remató, topó el arquero, el rebote, gol de Palacio, gol de Palacio, penal, 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 penal para la Argentina, penal para la Argentina, minuto 20 de juego, apenas un minuto 30 ahora, el árbitro cobró penal, señores, el remate de Di María le quemó el pecho al arquero Domínguez, el rebote cayó para Palacio, penal, lo derribó Alexander Domínguez que debía ser expulsado, por último recurso debiera irse, las duchas, el arquero ecuatoriano, penal para el argentino Mar de Luya, atención que desde el año de eliminatoria 2002 que no ganamos en este reducto Mar, evitar situación manifiesta de gol, dice el reglamento de lo que hizo el arquero, 3 minutos de juego, el Kun Agüero para pegarle al penal señores, la Argentina para ponerse arriba, para empezar a ganar, en el estadio Atahualpa de Quito para empezar a sellar, la clasificación al mundial de Brasil 2014, 3 minutos de juego penal para Argentina, lo derribaron a Rodrigo Palacio, el Kun Agüero toma la pelota, se hace gigante el arquero, Alexander Domínguez el de Liga de Quito quiere tapar, quiere ser EOE de este público que está en el estadio de Quito, le pega Agüero, remató gol, 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 argentino el Kun, Sergio Agüero con toda la calidad, al palo derecho del arquero Domínguez que fue para el otro costado, ahí estaba Farsante Agüero, mostrándole la cara interna, diciéndole pirata a la izquierda nomás que va al otro lado, allí fue, a los 4 minutos en el primer tiempo, Argentina gana en Quito, queda mucho, arrancará la resistencia, pero siempre es mejor hacerlo ganando, Agüero de penal, 4 minutos Argentina, 1 Ecuador 0. Estamos en 16 y se viene Ecuador buscando ya el empate, lo gana la Argentina por el Kun Agüero a los 4 minutos y de penal, el penal que le cometieron a Palacio, se viene Ecuador buscando el empate, le pegará a Jovides de la banda zurda como siempre, rematando el futbolista de Monterrey, Cazaca Díez que juega de lateral izquierdo, el centro que viene, la pelota al corazón del área, cabezazo, gol, gol de Ecuador, lo hizo segundo Castillo solo, entró solo al corazón del área de cabeza, en el área chico, cabeció Castillo, el volante central de Puebla, Cazaca 14, enorme, un ropero vestido de jugador, se filtró Pillo, terminó cabeceando abajo, no dijo nada que hacer para Romero en esa acción, debió salir antes del arquero, Ecuador 1, Argentina 1, lo hizo Castillo ahora, 16 del primer tiempo.